Por el agua, pero primero vamos en la casa, yo creo que lo mejor arriba, en la casa Sí, a lootear un poquito, ¿verdad? Sí, y después lo que tiene que estar puesta es por aquí, creo que está por el mar, eso es como una antena Si no lo recuerdo mal, ¿eh? Mira, podemos caer, uh, ya va gente ahí también Van varios ahí como cohetes, ¿eh? Para aserradero Vamos a matarlos todos Ahí, de principio veo Voy a coger un armaquillo No, hay bastantes, ¿eh? Vale, vamos allá de arriba, donde están bailando, van a morir todos Ah, eso está claro Esta es la actitud Exacto ¿No te crees que caigo aquí y me será una pistola pocha? Aquí Vamos No hay, no hay ningún notas, aquí no Ah, vale, no sé si primero tienes que ir a, en la, era en esa zona, no, en la cerradera Mira a ver si encima de aquí, si aquí encima te pone algo Lo estoy marcando, encima de la montañita esta Ok, ahora te digo Tiene que haber una marquita de esa, sí Sí, creo que es AN Porque no sé si la primera fase era ahí o Ahora os he hecho un poti que tengo por aquí ¿Dónde estáis? Un poti, pachito, aquí Os dejo aquí uno en el medio de ahí Me voy a meter a descansar porque me he dado un kate y me he quitado vida Uy, lo que he dormido ya, que rico Vale, afuera ¿Qué crees que solo mandaré una pistola? Cagona, eh Oh my god Qué desgraciadito soy A ver si está, a ver si está todo loco, ya va Mira, creo que diría que subí aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde está el cero? Para, acá te digo Dios mío A ver si estás bajo tú ahí solo, loco Es aquí el cero, loco Eh, donde la marqué hay Loco mía, voy para allá, voy para allá con Cuskal Venga, te perdíos al río Mira, a ver, a suerte Voy a comprar, eh Cago en la leche Voy a coger el camín y te lo voy a romper todo, ¿verdad? Para que te voy a liar ahí, Cuskal, eh Mira, en un minuto Te llego Prepárate Lleva el obús Vale, ok, perfecto Va a estallar el obús No, que no hay nada ¿No hay ahí encima? No, creo que es donde marqué Abajo en el aserradero, vale No te preocupes, entonces en el agua, vale Ok Estoy tirando para nada Espera, había un tío aquí Ahí está Me está disparando Se lo han matado Me acabo de cargar El camión me lo rombo a todo, mira Eso, dale, dale, dale Hay otro, hay otro, eh Hay algo por aquí, me muerta ¿Vale, hay detrás? Sí, siguen tirando granadas Por detrás Vale, espera, voy Uno al suelo Ahí está, entrao Lo tienes de frente Toma Pues toma Hay toda la cara Lo hemos atropellado ¿A qué le hemos liado al pollito? Eso nos puede meter en una acción legal Vale, por el agua está lo, ¿ves no, Maitanes? Sí, sí, sí Vale Premeditado Son tres, creo Lo que tienes que coger Eh, aquí hay una granada de choque Ah, no Pensé que había Por si había que hacer otra Ya llevo Ya estás traumatizado Con los granadas de choque Y los huevos No, ahí queda huevo No quedan huevo Chuchuro Ya hemos pasado esa fase Chuchuro Sí, sí, sí ¿Pero ese huevo? Maitanes están diciendo ¿Dónde me he metido ahora? Que uno de estos tíos Que están hablando de sus huevos Y su granada de choque Fue peor el otro día, Cleo Dice Vamos a comernos unos huevos, dice Puede haber una mala interpretación, ¿verdad? Total Exacto A ver si encuentra aquí algo, oye ¿Cómo que no sé? Ey No, soy yo, soy yo Tranquilo Vale Ah, vale Macho, nada más Que sus fusiles cutres Alchichero de estos Que no me gustan Me cago en la leche ¿Qué le dieron? Eso No me ha castigado el juego Por romperlo todo Aquí hay un poti de 50, chicos Sí, yo llevo minis Y miebla curativa Vale, pues yo me quito los minis Y me llevo este de 50 Yo llevo dos Por ahora llevo dos potiquines Oh, una escopetucha Me la quedo A ver si encuentro Me la quedo Me lo llevo Oye, tengo aquí granadas de choque No quiero ser pesado Yo llevo dos Póngala si quieres Póngala si quieres Póngala si quieres A ver, voy a ver Que si llevo hasta Ah, pero Maitana creo que tiene que A ver, no Esa es una temporada No, eso lo puede hacer Le falta Dios, la que le hago en el camioncito Tío, los helados Y este me gusta mucho El camioncito este Este me gusta más Tengo un party fiesta también Vale Verás ahora Toma Toma Cómelo todo Todo, todo Hola He volcado Muy mal Pues le doy la vuelta al camión Claro Verás ahora La que he montado aquí Toma Toma Así lo te damos antes Toma Madre Espera, chuchuro Espera, espera Espera Todo uno de estos Buah, que buena La que hemos liado Voy a matar a un animal Eso yo No resistéis Coño, me equivoqué ¿Qué has hecho, chuchuro? Parti fiesta para uno El chuchuro hay gastando el party fiesta para uno Como si no hubiera un mañana Consumista Consumista Sí, sí, sí El tío El tío no quiere La fiesta no quiere solo para él Pero un consumista Oye, tengo yo Poti de 50 ¿Lleváis alguno? Eh, sí, yo tengo Uno Vale Pues ahora te doy otro Por si quieres por llevar Y me llevo una niebla curativa Vale, suéltalo ahí Y lo cojo Estoy detrás de ti ¿Dónde andas? Ah, vale Toma Pues ya te va Ah Pero si es que Se lo echa el chuchuro No, a él no Él lo utiliza todo solo para él No, no Voy, voy, voy Déjalo ahí Déjalo ahí No te preocupes Toma, toma Ahí, ahí, ahí No Llevo una niebla curativa yo ¿Vale? Sí, yo voy a otra ¡Oh! Son los sínticos de oro Vamos a ver el tronco este Cómo se mueve, ¿no? Este es un cate Y esto salta Que no veas Una vez vi un tío, macho Para matar a otros Dándole a los arbolitos Estos que te caen Y te hacen daño, tío Chuchuro Otro partífio está aquí arriba No sé si decírtelo a ti o no Ya me he dicho La palabra mágica Tengo unas paredes de estas también Reforzadas de metal ¿Ese qué es? ¿Otro de 50 ahí? ¿O? No No Vale, la zona se cerraría por aquí Tengo el partífiestas Muy bien Muy bien ¡Ay! ¡Coño! ¿Lo acabo de tirar? ¡No! Me puedo creer de ti Me puedo creer todo No lo creemos No lo creemos Ah, mira Pero un momento para acá ¿Dónde estoy? Eh, Maitani Creo que Maitani no lo ha hecho la misión Sí, a ver quién A ver quién tiene los huevos Se preguntan a la Maitani ¿Cómo va con sus huevos? Mira, a ver Se podían lanzar, ¿no? Los huevos Sí Sí, los huevos Sí, los huevos Sí, las granadas No Vale Toma, ¿otro más? No, no, no No te los comas todavía Cógelo nada más Contra al lado mío Ahora, cómete uno Ya está Y ahora vamos a Y ahora mira Mira al pajarito Vale, ya está ¿Te contó? Sí, ya tengo Sí, solo me quedaba uno Por hacer Ah, pues mira Perfecto Nos salió bien Guay Y uno de ustedes Se lanzó con tanta fuerza Que abrieron un cofre Y salió otro poti de 50 Muy bien, chicos Mira, qué bien, ¿no? Vale, la zona viene Y estamos A ver, no estamos mal Mal, pero habría que empezar A movernos ya, creo Ya voy Bueno ¿Te hago un espujito? Eh, que me habéis tirado Vamos para allá Espérate Porque el partifiestra Lo deja atrás Bueno, ya conseguimos otro Vamos a coger Cojan, cojan ahí Vamos para allá, señores Doña Harley Quinn Presentan ¿Qué se está pagando ya? Eh, Baitani no sé si te has comido ¿Cómo te he comido este P? Sí, sí, ya lo cogí Pues todo transmisión ¿Sí? Vale Sí, sí Vamos a cogerlo A cogerlo Solo con cogerlo Que si no Es de la que me voy a cortar Psicodélico Eh, vale Y a setas de cardo Allá ahí también Ah, voy yo me meto un arbusto aquí Esperándoos Sí, estamos llegando ya Vamos a ir por el tanque Está bien Está en la zona más divertida Podemos ir a por el tanque Si queréis Vale, cruzamos Dame un pajarito aquí Toma, dale, dale al pajarito Toma Ojalá La escopeta esa que yo no la uso bien, tío Esa no, no Yo tampoco ¿Eh? Pero esa Pero esa Quédate ahí en el arbolito Cuscade Eso Es un misión imposible Es proteger al Cuscade Mira, voy a intentar coger el tanque Sí, sí Vamos, vamos Vamos para allá Vamos rápido Nos metemos Nos lo llevamos Porque nos va a salir La Loan esa Ella me dejó Un rifle muy Muy chuli Yo estoy en la tuya Yo lo pillo Y me voy a la gasolinera Vale Tira, tira Vámonos Vámonos Voy a la gasolinera Echale gasolina Voy a Sí, voy yo A ver si hay aquí Eso que cura El tanque Vale, otro muerto Oh, hay enemigos Enemigos ¿Dónde? Ah, lo veo, lo veo Hay un tío Hay un notas Él está muerto Vale Otro, otro Disparo yo Disparo Te rompo Te rompo Zona Cuidado, cuidado Hay otro Ah, no Es de la máquina Petardera Ya está Me cargué Tres La Loan esa Ahí va Y me lleva Una corona Y todo Espera ¿Hay más ahí o qué? Otro de la Ovi Fuera Vale Vale, otra muerta Otra muerta Toma Bueno Pilla el arma Sí, sí Con el Es que estamos buenos A tope, vale Espera Que hay que arreglártelo Un poco, ¿no? ¿O no? Ah, sí Yo estoy ¿Tienen para arreglar? Tiene el escudo Chicos A ver Uf Está un poco chungo el tanque El escudo viene rapidito Viene a la esa Sí, nos tenemos que ir Tira, tira, tira Yo me voy así al agua Sí, yo también Creo que el tanque puede ir por el agua, ¿no? No Sí, sí Hasta un cierto punto Después cuando hay demasiada agua Se hunde Claro, vete Si voy a la isla Vamos a ver pillado Voy a intentar dar la vuelta, ¿vale? Eso Voy yo buscando por aquí A ver si hay algo para arreglarlo Vamos a intentarlo Lo peor que puede pasar Que desde la isla Les esté dando caña Ya A ver si hay algo aquí Voy a intentar Aquí hay un cofre A ver si sale algo para arreglarlo Tío, el tanquecito Mételo en la zona, Chuchuru Pero no Déjalo ahí Para que no se vea Y vamos a ver si buscamos algo por aquí Para repararlo Mira, aquí hay un base de la IO Claro, eso es Exactamente Pero no lo pongas a la vista Porque si alguien lo ve Lo van a disparar Y así Se nos rompe en tres segundos Eso, déjalo ahí Ahí Ey, por aquí viene uno, ¿eh? Por aquí hay uno Mira, no sé si nos ha visto No, se está peleando con alguien Y está arriba Se está cascando con alguien Que tiene que haber por aquí Aquí tiene que haber alguien Ah, mira, aquí hay un Ahí está el suelo Y hay otro a la izquierda, ¿eh? Ahí está, ahí, se le rompo Vale, al suelo Le pongo al suelo Y el otro ahí detrás, ¿la veis? Sí, sí, ya dos están puertos Vale Vamos a ver si alguno de esos Tiene reparación de tanque Yo aquí dentro Abrí un par de cosas Pero no había nada prometedor Había una caja de herramientas Y me dejó una de esas Kits de ruedas El 4x4 Ey, mira, mira Arriba, aquí encima hay uno, ¿eh? En la torre Y tiene el jetpad Y tiene el jetpad de volar, ¿vale? Vale, vale Pues con ese cuidado ¿Estás disparando contra alguien, Maitane? No, contra el pájaro Mate el pájaro Sí, matamos al pájaro Por ahora está bien No hay nada así cerca Y ya por ahí todo lo que veáis Aquí hay Ya tengo reparador Ya tengo reparador Vale, vale, vale Buena, buena, compil Hay que darle a saco al tanque He soltado mi franco de azul Pero voy al tanque para repararlo ¿Tú quieres el franco? Cógelo No, tampoco No creo que sea necesario ya Con el círculo tan chiquitito Tengo el dorado Ahí estamos Y estamos justo en la zona ¿Están ahí arriba, eh? ¿Dónde, dónde? Chicos, quedan tres equipos Tres equipos, seis personas, ¿eh? Muertos Vale, ya está Tanque listo Cuatro personas Arriba hay uno Vale, ese es el peor de nuestro Mira, estamos en zona nosotros A tu casa Dale presión Aquí Yo tengo 500 balas Yo voy a estar disparando A esos cabrones Aquí, aquí, aquí El tío se ha tirado, eh Volando, ¿lo veis? Va con el jetpack El mierdilla Chuchur, coge el tanque Y destruye esa casa Para... O sea, déjalo sin cobertura Vi uno Está ahí detrás Meteos en la zona, chicos Estamos un poco fuera de la zona Vale, vale El del jetpack ya está muerto Aquí hay dos Aquí están los tres ¿Tienes lanza, Pepo? Aquí están construyendo Yo estoy construyendo, yo Coño Uno fuera, Chuchuru Venga Míralo, pupa Vamos, vamos Que lo dejes ahí a huevo Vale, hay uno ahí todavía, ¿no? Mira, están todos ahí ¡Oh! ¡Mierda! La cagué ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está, Churu? ¿Dónde está Cuscaren? Yo estoy aquí Muerto Bueno, muerto no Estoy Eh... Disparad, disparad No parir de disparar Principiante de jetpack Ya, ahí están aquí arriba Están ahí en... Somados, ¿eh? Ahora, como quita... Que no construye Gracias Mira, yo les estoy... Mira, les estoy tirando la... Ahí están Ellos están en la parte alta, ¿vale? Toma, al suelo Ven, ven, que tengo spray Niebla Ah, vale Me quedo... Vale, tranquilo, que nosotros estamos en zona Ellos son los que tienen que venir Gracias A ver, esto... Nada Eh, mira, exacto... Mira, quedan... Ellos dos Esos dos que están arriba Ya, hay uno ya se... Está bajando Está bajando Vale ¡Eh, eh, toma! Buenas Muy bien Equipo tanque Billetes para mis primos Billetes para mis primos Mira Como lo gusta Para el final Dale, dale Dale al timbre Dale al timbre Billetes para mis primos Sa, 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 eh Bien cogido Bien cogido Qué buena, tío